¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Hoy les vengo a mostrar esta prenda, que es el costillero. Es definitivamente muy útil para las damas. ¿Por qué? El trabajo que hace ella es esconder un poquito como los gorditos del abdomen. Aplanarlo un poquito, disimularlo un poco. Esta prenda gusta mucho, es demasiado útil. Definitivamente pues la estamos trabajando y realmente funciona perfecto. Entonces yo quisiera en el día de hoy, para el video de hoy, pues enseñarles a hacer esta prenda desde cero. No importa que tengas en la casa una máquina familiar, una máquina... Lo normal es que sea una máquina como estas, una máquina industrial. Sobre todo como para cantidades grandes, pero cuando es una prenda o dos y tienes esa maquinita en la casa, pues lo puedes hacer en ella. Puede ser hasta en una plana. Chicos, veamos. Bueno, antes de que iniciemos con la construcción de la prenda, que definitivamente lo hago con mucho gusto, sí quisiera hablarles de algo. Y es que, si este contenido les sirve, es de mucho valor para ustedes, me encantaría que lo compartan con los demás. Con personas que sean afines a este arte, que les encante, les apasione la costura. También quiero decirles que en la campanita de notificaciones está siempre lista para que la activen, para que no se pierda ninguno de mis videos. Chicos, también les quiero decir que el premio para mí, por este trabajo, ya que esto es vocación, es que se suscriban al canal y compartan para que esta comunidad crezca. Porque la verdad es que de eso se trata. Yo siempre he pensado durante muchos años que tenía que contribuir con algo a la sociedad. Y sobre todo para las personas que les gusta este oficio, ya que en esto es lo que me he desempeñado durante 20 años. Señores, la verdad es que para mí esto es vocación, porque me ha sido muy difícil que alguien me enseñe como yo lo quería hacer. Realmente no hay academias que te enseñen de cero a experto. No, no las hay, no existen. Tienes que aprender con la experiencia. De ahí es donde yo adquirí el conocimiento. Pero como sé que es tan difícil para los jóvenes, para las personas que no tienen esa oportunidad, quería compartirlo y quiero seguir adelante contribuyendo. Entonces, chicos, vamos a, en un segundito, implementar ya la construcción desde cero de esta prenda. Chicos, la prenda constituye un fajón que es el importante acá, que es el que marca la pauta. Porque acá es donde va a funcionar para lo que es la cintura, para lo que es el abdomen. Chicos, este fajón funciona de esta manera. Esta es una de las, son seis, son, como pueden ver acá, son tres piezas y son tres piezas. Porque el fajón, pues obviamente tiene doble faz. Acá les muestro el, este es el elástico que iría dentro del fajón. Entonces, vámonos a la máquina para mostrarles cómo se hace. Chicos, acá les voy a mostrar cómo se arranca. Como pueden ver, se coloca un lateral sobre la pieza central. Obviamente, derecho con derecho. Lo vamos, lo vamos armando. Luego de que se hace esta, se le monta la otra pieza, que es el otro lateral. Como pueden ver, muchachos, no es una cosa difícil de hacer, pero la esencia del fajón está ahí, en las diferentes piezas que hacen que el fajón quede más fuerte, más compacto para poder hacer la función que debe hacer. Luego colocamos la otra pieza central. Vamos formando como una cadeneta. Por eso nosotros en este canal trabajamos de manera despacio, para que ustedes lo entiendan. No, no soy amigo de utilizar los dibujitos, ni utilizar la velocidad, porque, pues en algunos otros videos he visto cómo se le enseña a la gente, se le muestra la manufactura de una prenda, pero a 50 kilómetros de velocidad. Pues, y obviamente no se aprende nada. Mi objetivo acá es hacer las cosas paso a paso, despacio, en cámara lenta, para que ustedes puedan ver cómo se pueden hacer estas funciones. Como tenemos, nos faltaría unir los costados del fajón y ya él queda totalmente armado. Luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? Colocarle el elástico. El elástico, el elástico no les había dicho, es una medida de 61 centímetros para esta talla única. En este caso sería una talla M convencional, talla M. Chicos, vean. Aquí se procede a introducir el elástico. Como lo pueden ver, es algo supremamente básico. Luego de ahí, doblamos el fajón. Cuando ya se dobla, procedemos a montarlo sobre el pantalón. Ya en un segundito les mostramos cómo se monta el pantalón. Señores, acá vamos a proceder a unir tiros del pantalón. Se unen, se les coloca la marquilla a una distancia prudente del bajón. Puede ser cerquitica porque no hay que doblar hacia abajo, entonces se coloca la marquilla. Luego procedemos al otro lado. Mire cómo se hace de la manera más despacio. Hasta yo les estoy hablando despacio. Luego de acá, unimos la entrepierna. Todo el largo de la entrepierna. Para luego, ahí sí, montar el bajón. Y luego terminar con el asentado del bajón. Porque el elástico que está dentro del bajón, obviamente hay que fijarlo para darle presencia al pantalón. Como podemos ver, debemos cazar bien la entrepierna. Ese encuentro ahí debe quedar muy bien coordinado. Luego terminamos de coser el pantalón para luego hacer la posición que ya les di. Excelente chicos, ¿cómo lo ven? Chicos, bueno, aquí les vamos a mostrar cómo se coloca el bajón. Bueno, él tiene un piquetico central que es el que nos muestra dónde se ubica para que quede derecho a la costura del tiro. Y luego también de la misma manera para que quede bien colocado hacia la costura del tiro trasero. Por eso al bajón siempre se le coloca un piquete en la pieza central. Como pueden ver, ya acá procedemos a montar el bajón al pantalón. Señores, vea, esto es una cuestión de vocación, como les decía ahora. Es algo que debería ser ejemplo para muchas personas que tienen conocimientos en cualquier cosa. Hacerlo de esta manera, de la manera más ética, más limpia, para poder contribuir en algo a las personas. Porque definitivamente yo sí he notado muchas falencias en cuanto a muchas profesiones y sobre todo en este oficio, que es difícil que le enseñe. Ya procedemos en un segundito a asentar el bajón y a hacer el ruedo del pantalón y nos quedaría ya 100% terminado. Chicos, vamos a la etapa final del pantalón. Acá en un costado tomamos la primera costura y nos vamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Asentando el elástico, fijándolo, para que quede muy bonito y le dé presencia al pantalón y haga la función que inicialmente dijimos que va a ser la prenda como tal. Que ustedes ya saben cuál es. Chicos, luego de esto ya terminamos con lo que es el ruedo y listo. Ya la prenda quedó terminada. Vuelvo y les pido que, por favor, compartan este contenido. No se queden con él. Si conocen a la tía, si saben que a ella le gusta la costura, la amiga, el primo, la abuelita, por favor compartan para que esta comunidad crezca. Y vean que si existe quien haga las cosas desde cero, sin ningún interés. Solo me gusta ayudar. Solo quiero contribuir con un granito de arena para que mucha gente aprenda. Porque sé que YouTube tiene un alcance grande. Chicos, ayúdenme con dar con el me gusta para que el algoritmo de YouTube se lo recomiende a otras personas. Que es bien interesante que eso pase. Muchísimas gracias por su atención y esperen un próximo video.